Unión Patriótica de Cuba Unión Patriótica de Cuba Desde Contramaestre Santiago de Cuba Frente a nosotros Una víctima más Del régimen comunista En específico del sistema De salud Buenos días Buenos días ¿Cuál es el nombre suyo? Rafael Asenaida Pabón Rivas ¿Qué edad usted tiene? 60 años Me cuentan que usted fue víctima de un maltrato En un hospital en la provincia de La Astuna Así mismo ¿Usted padece de alguna enfermedad? Sí, del corazón De la operada de la vista Diabética Enferma de los riñones ¿Usted pudiera contarnos exactamente Lo que le aconteció en el hospital? Así mismo se lo puedo contar Yo estaba sentado ¿A qué usted fue al hospital? Por infección ordinaria Sí Y el elitro alto ¿En qué hospital? En Ejército de Vara En el hospital provincial Sí ¿Cuándo fue? El día catorce ¿El día catorce del mes pasado? Sí, del mes pasado Exacto Sí Estamos en febrero Es decir que enero El día catorce de enero del año 2016 Exacto Cuéntenos qué pasó Allí pasó que viene en observación Me ponen un suero Entonces yo no hay en qué sentarme Un hombre con el suero en la mano Y me siento en la silla de la enfermera Entonces lo que pasó fue que la enfermera me buscó el policía El policía se puso detrás de mí ¿Por qué le buscó el policía? Porque yo estaba sentado en la silla Sí Entonces el policía me dice Que me va a meter 50 pesos en multa Yo le contesto Que el que mete multa Tiene otra cara Porque yo estoy sufriendo mi dolor Y él me contesta y me dice Que ese asiento de la enfermera La enfermera pasa Y se mete en un cuarto Y no sale más Y el policía se me desapareció de adelante Entonces el hombre que andaba conmigo Que tenía el suero en la mano Le dijo ¿Qué está pasando en Cuba? Que nada más hay ¿Cómo es esto? Para los Nada más hay para Venezuela Pero para los de aquí Del mismo pueblo de Cuba No hay nada Tuve que pasarme la noche entera Senté en una silla Con el suero Él en la mano Y yo sentado En una silla de hierro Y entonces cuando salí de allí No me querían sacar de observación Por lo que yo había hablado Entonces Tuve que buscar el director del hospital Para que me pudieran sacar de observación Para sala Y entonces Imagínate tú Que yo tenía que ser Entonces el mujer que estaba conmigo Dijo ¿Qué es lo que está pasando aquí en Cuba? Que van a Venezuela A recoger trapitos Y el pueblo de Cuba No se está atendiendo Es decir Que usted se siente maltratada Muy maltratada Me siento del policía ¿Fue operada del corazón? Operada del corazón De la vista también De la vista Diabética Y una infección ordinaria ¿Qué tiempo estuvo allí en el hospital? Tuve 14 días Es decir que finalmente La ingresaron allí en la sala ¿El tratamiento que le dieron a usted allí en la sala Y el que usted vio allí con los demás pacientes ¿Cómo es? ¿Los pacientes tienen las condiciones que necesitan? Taquilla, colchones, todo Las sábanas limpias, pijamas, todo No, 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 allí no hay para llamar Hay que llevar de la casa Ni toallas ni nada Allí me tenían por la edición a las 2 de la mañana Y me la pusieron a las 5 Y porque la reclamaron Si no, no me la ponen tampoco En la sala En la sala Es decir que eso es un oesquillo Si, allí no se sabe cómo está Eso fue en la D4 La sala D4 D4, cama 2 ¿Cuántos pacientes habían allí en la sala? Habíamos 6 ¿Los acompañantes tienen asiento donde sentarse o no? El asiento de... Silla de esa de hierro ¿La alimentación que le brinden a los pacientes? Muy mala A veces te traen una cosa que tú no... Que apenas tú no la puedes ver ni en el plato Si Yo no la probé porque yo eso no me lo pongo ¿Se refiere a la cantidad? No Al... Al... Que no... No tiene especialidad Esta es la cicatriz de la operación del corazón Ah, si Y no tuvieron en cuenta Como yo estaba operado del corazón Eh... ¿Tiene problemas usted en sus piernas también? Si Operado de las piernas O me sacaron una vena para ponerme en el corazón No tuvieron en cuenta De que yo no podía estar de pie Y no me quitaron la silla Esa alteración de sus piernas ¿A qué se debe? A la operación del corazón Ah, la operaron un día para sacarme una vena Para ponerme en el corazón Sabiendo que yo no me siento bien ¡A la operación del corazón! ¡A la operación del corazón! ¡A la operación del corazón! ¡A la animación del corazón! ¡A la operación del corazón! ¡A la operación del corazón! Gracias.